Amigo, créeme, yo no tengo nada en contra de ustedes, de los europeos, simplemente soy la respuesta a sus ataques. Ustedes atacan, vienen con racismo, con tonteras, a estar juzgando a la mujer, insultando, entonces van a recibir una dosis de su propia medicina. Así es. Ustedes, para juzgar, tienen que mirarse primero el rabo, ya les dije, mírense en su rabo. Entonces, no quieren que yo siga hablando, recordándoles lo que ustedes son, entonces dejen de atacar. Dejen el racismo, demuestren su educación, demuestren, pues, no se creen superiores, demuestren que son superiores. Aquí veo puro mediocre comentando en mi perfil. Hasta ahorita no les digo que no sale una persona inteligente. Entonces, quieren que cambiemos de tema, cámbialo en ustedes, porque ustedes saben que ustedes tienen harta cola que les pisen. Así es. Y si van a seguir, pues seguiremos, porque no me pienso callar ante ustedes, porque ustedes para mí no son nadie. Escúchenlo bien, me vale su racismo, me vale madre, se lo pueden meter por atrás. No me afecta en lo más absoluto, así es. Y si tengo que decirle las cosas, recordarle quiénes son ustedes, pues lo haré. Y punto, nadie me va a callar la boca.